Muy buenas a todas y a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando de Francisco Javier Esquembre, el alcalde de Villena. Nos va a contar un poquito cómo es su vida, cómo ha sido su vida antes de ser alcalde, incluso cooperante, es médico. Siempre vinculado de una forma activa a poder ayudar a los demás. No os perdáis esta entrevista que es muy interesante y donde hemos aprendido mucho más de lo personal de Pachi y no de lo que es la política como ya venimos haciendo en esta sección desde hace un tiempo. Y cómo no, antes de empezar, quiero agradecer una vez más este gran vestuario que me ha preparado Gisela Navarro, de la tienda Mandarina, que está en la calle Corredera. Tenéis que ir porque tienen unas novedades impresionantes. Y gracias también por el mobiliario, como siempre, a Muebles y al almacén. Avenida Constitución, tenéis dos tiendas además, ya lo sabéis. Gracias de nuevo a todos nuestros colaboradores y no os perdáis la entrevista con Pachi, Francisco Javier Esquerri. Muy buenas, Pachi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te agradecemos mucho que hayas venido aquí al plató de Agora Habla. Y bueno, vamos a conocer un poquito más sobre ti. Conocemos tu faceta política. Y creo que en Villena y todo lo que es el alto y el alto y el alto y el alto y el alrededor ya te conoce mucha gente. Pero hoy queremos eso, saber un poquito más de lo personal, de lo que es Pachi. Francisco Javier Esquembre, alcalde de Villena y para los amigos y los más allegados, Pachi. ¿De dónde viene Pachi? Que es la primera pregunta que nos pasa por la cabeza. Viene de un profesor del colegio salesiano donde yo estudié, que era vasco, no recuerdo, en el año 73 o por ahí sería. Y había, yo diría, como mucho exiliado o represaliado muchos salesianos vascos que estaban en nuestro colegio. Y uno, no sé por qué, del Francisco Javier cogió el Francisco y se quedó con Pachi. Arco del Pachi, entre la amistad, los compañeros, pues salió ese y ahí se quedó un poco. Y ahí se quedó con cariño, ¿no? Y lo tomamos. Sí, y hace poco, no sé en qué año celebramos también algo de los antiguos alumnos en el colegio. Sí. Y apareció el susodicho. Ah, sí. Recordamos el momento de aquel nombramiento. Y ahí quedó, ahí quedó. Pues muy bien. Pachi, sabemos además que aparte del tema de la política, que ya llevas muchos años con ello. También eres licenciado en medicina, estuviste trabajando, de hecho tienes tu plaza en Almanza, en conductas adictivas, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consistía el trabajo en la UCA de Almanza, qué es lo que exactamente hacías y cómo ayudas a la gente a poder superar las adicciones. Bueno, el trabajo de conductas adictivas en Almanza viene después de haber trabajado en una comunidad terapéutica aquí en Alicante, al terminar de la carrera un poco después, y también de haber iniciado en Villena, pues, los deseos en los años 80 de ayudar a otros compañeros, a otros jóvenes, a otra gente, que ese espiral estúpido y torpe del alcohol y de las drogas y de otras drogas les había marcado mucho la vida. Esa fue un poco mi especialización no reglada en el terreno médico, no existe esa especialidad como tal, y me hizo pues trabajar en ese tipo de facetas. Después tuve una interrupción en el tiempo que estuve en Guatemala trabajando en otro ámbito, y a la vuelta, pues, en Almanza hubo una oportunidad de trabajo, y ahí me incorporé, y bueno, pues había como dos facetas muy claras, una de lo que es el trabajo, digamos, terapéutico con personas adictas, con sustancias, al alcohol y otras drogas, o sin sustancias, los problemas del juego, eudopatía, nuevas tecnologías. Que eso además, hoy en día, está desgraciadamente enoje y complicando la vida a la gente y a la familia muchísimo. Pues todas las facetas de desintoxicación, de deshabitación, de mantenimiento de una conducta, digamos, sin las sustancias, y luego, pues, de la mejora de la conducta y de la mejor integración social, en eso, en los casos más deteriorados. Junto a la parte así más de proceso terapéutico, se incorporaba la parte preventiva, pues, de trabajo más de tipo comunitario, asociativo, pues, de campañas preventivas, de información, de formación con familias, con grupos de autoayuda, y eso componía lo que era el trabajo de la unidad de conductas adictivas, junto a una trabajadora social, una psicóloga y un enfermero. Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Que, bueno, imagino que con sus altibajos, un trabajo muy delicado, donde, aparte de lo que es la adicción, imagino que la familia, las familias de las personas que están con esas adicciones lo pasan bastante mal y es un trabajo un poco durado. Bueno, es un trabajo muy, que decimos, sistémico. La persona que tiene el problema lo tiene él o ella directamente, pero la familia también lo tiene y se enferma y al final se convierte en un círculo vicioso donde hace mucha falta el apoyo familiar y que la familia esté muy entera para poder ayudar a la persona que tiene las dificultades y para romper, a veces, las falsas estrategias de mejora, que suelen ser muchas veces autoengaños, tanto de la familia como de los pacientes. Como de los propios pacientes. Entonces, en ese rumbo, pues siempre la implicación, digamos, de quien trabajamos, del punto de vista terapéutico, pues es, bueno, es doble y así que es un trabajo muy, muy peculiar. Claro. ¿Echas de menos el trabajo? Sí, sí, mucho. Los primeros años de ser alcalde lo eché tantísimo, con nombres y apellidos, incluso con alguna visita a Massa, con algún apoyo, con una participación muy particular en algún caso. Y luego, desgraciadamente, por la vorágine del día a día municipal, es complicado. Pues antes de que lo eche de menos en mi interior, en mi soledad, por así decirlo. Claro, claro. Estabas hablando de Guatemala. ¿Has sido cooperante en Guatemala en una ONG? ¿Hace años o...? Bueno, bien, en una ONG indirectamente. Hemos sido, mi mujer y yo, doña y yo, tuvimos de misioneros en la parroquia del Chal, en la zona norte de Petén, de Guatemala, en el departamento de Petén, una de las zonas donde queda algo de bosque tropical, de selva tropical. Y con un proyecto de Caritas, estábamos en un apoyo a lo que eran programas de salud, de pastoral de la tierra y lo que era la actividad de la parroquia. Y bueno, tuvimos seis años de trabajo muy intenso. Allí, en Guatemala. Sí, de mucha implicación. Pues también con ese formato amplio de lo que es la salud, lo que es la transformación social, lo que es antes de la política o entendiendo la política de otra manera. De otra forma, claro. La política no como partidista, sino como activista. Como activista en servicio. Claro. Activista que además te ha llevado en alguna ocasión, bueno, lo primero, hablar con el rey, con el actual rey, ¿no? Sí. Que tengo entendido, desde Casa Real nos han dicho que tuvisteis una conversación, ¿no? O algo así. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? He tenido golpes. En el AD te estuvo preguntando por el tema precisamente de Guatemala. Bueno, estando en Guatemala, la reina Sofía llegó a inaugurar la restauración de la Torre Cuarta, una de las pirámides de Tikal, Tikal, uno de los templos, de las zonas, de los pueblos, de las ciudades ceremoniales mayas, y Cooperación Española hacía un trabajo de restauración. Coincidió que la reina fue a inaugurarlo, estuvimos presentes allí, pero sí conocíamos un poco por Aécia algunos de los movimientos de su majestad la reina. A la vuelta aquí, yo no sé por qué motivo, en el momento de la Dígada de la Ve, entiendo que el rey Felipe estudiaría quién es quién. Y la conversación, el rato que pudimos hablar fue de Guatemala, de su madre allí, de la coincidencia o no en el tiempo, y bueno, fue muy agradable ver su sensibilidad y su vinculación en este caso con temas de cooperación internacional. Claro, nada. Que echarle menos de allí, de cooperar, de lo que es estar en activo y trabajando allí con la gente. Bueno, yo creo que hay dos cosas grandes. Bueno, una, el afecto, el cariño, la simplicidad, ¿no? La idea de que desde la pobreza y desde las dificultades de medios surge más vida, surge más posibilidades, más iniciativas, capacidad de respuesta a los problemas. Eso lo he hecho mucho. Sobre todo cuando hay un aspecto directivo como alcalde, mil cosas no se pueden hacer porque todo está arreglado, tan ordenado. Y desde el caos, entre comillas, surge mucha más vida que desde el orden. Que también imperan las normas nuestras, ¿no? Claro. Incluso a lo mejor la gente es un poco hasta más feliz con lo poco que vaya haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Porque allí tener un lápiz es un logro y sembrar un tomate es una maravilla. Claro. Y aquí parece que si no tenemos la velocidad de tu ordenador, de tu tablet, de tu teléfono a tantos gigas la cosa segunda. Claro. Con poder sacarle la mina al lápiz. Al lápiz ya. Una hoja de papel. Entonces, el valor de lo sencillo y de lo importante de la cercanía de las cosas. Eso lo he hecho mucho de menos. He hecho mucho de menos el afecto. Luego esa capacidad transformadora de lo pequeño. Aquí pequeñas cosas significan un cambio importante. Muy fuerte. Y nuestra sociedad, en Villena en particular. Sí, bueno, pero en general. Parece que solo lo grande cambia, ¿no? Solo tiene que haber una transformación de los tres gigas, a los cuatro, a los mil, no sé qué. Ya. Y, sin embargo, la vida no es así. Las transformaciones suelen ser… De pequeñito. De pequeño en pequeño, sin darnos cuenta. Pues a nivel personal, la evolución del ser humano, la evolución en la historia. Entonces, yo eso también lo he hecho mucho de menos. Y asombro por lo pequeño. Y luego una cosa muy importante es la implicación. La gente con muchas dificultades que participa y que se empeña en solucionar problemas. También hay mucho suelto. Sí. Y eso no lo he hecho de menos. Pero eso creo que en todos lados, ¿verdad? Sí. Pero, en general, la capacidad de querer mejorar, que aquí muchas veces la odiamos y siempre queremos respuestas muy inmediatas a problemas que son muy complejos. Claro. Creo que nuestra sociedad está un poco confundida a ese nivel. Como experiencia buena y mala, ¿qué puedes decirnos? Mala también, imagino que sería muy duro también, ¿no? Estar allí y… Bueno, habría de todo para contar libros, pero yo creo que siempre la vida y la muerte es cerca, ¿no? Bueno, yo experiencia buena, recuerdo miles, pero la encuentro con las comadronas a las que formábamos para ayudar a los partos. Cuando repasábamos después de un trimestre de haberla formado sobre un área, luego al trimestre siguiente nos reuníamos y comprobamos cómo los índices de los partos que habían atendido había menos mortalidad que la de capa anterior y eso era muy satisfactorio. Qué bueno. Y gente, pues, analfabeta, en el sentido de no saber leer y escribir, pero totalmente sabe, en el sentido, mujeres que ayudaban a otras mujeres por nada, ¿no? Claro. Esa entrega tremenda la recuerdo con mucho cariño. En lo contra, por lo contrario. Ahora estoy recalcando un niño muerto por una picadura de serpiente y querer hacer lo imposible con los uros antifíricos, con intentar, bueno, coger una vía, poder solucionar su, pero cuando muerde una serpiente de estas, que se llaman crotálidas, el veneno este tal, y cuando el antídoto no llega a tiempo, pues mira. Es lo que pasa. El niño se va. Qué láser. Recuerdo las dos cosas como... Sí, como la cara buena y la cara mala de... Totalmente, totalmente. Y cómo está eso, todo unido. Al final la vida y la muerte es parte también de la muerte, es parte de la vida. Sí, sí, de la propia vida. Lo que fastidia es cuando la injusticia, la pobreza, marque que se... es la muerte que la vida. Cuando la gente está muy llamada a vivir, a compartir, a disfrutar de esa felicidad, desde la sencillez, desde la pequeña aspiración a comer y a reír cada día, pero la injusticia hace que la gente se muera cuando no le toca todavía. Eso es lo que a Pachi le da rabia como persona, incluso como político, imagino que buscamos eso, que todo el mundo pueda ser igual, que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades. Que cada uno, según su capacidad, haga su proyecto, disfrute y luego hay normas que nos las fastiguen. Yo ahora, no sé, no quería hablar mucho de política. No, no, de hecho no estamos para hablar de política, pero al final yo creo que el día a día también es política, ¿no? Sí, que haya decisiones que se marcan en otros estamentos, pues sobre temas de impuestos, sobre temas de recortes, sobre temas de hechos de gasto, que impidan que la gente encuentre trabajo, que impidan que una ciudad mejore, eso es algo que hay quien solo tiene que mirar. Duele. Duele. Nada. Seguimos con el tema del activismo. De más joven, te dieron un buen golpe cuando pasaba por aquí un camión, ¿no? Algo así que has comentado. Se habla del camión, mirarla. Claro. Yo creo que fue un momento muy importante para Villena y también para los movimientos sociales y activistas en la ciudad, que medianamente nos organizamos y entendíamos el camión que iba para la central nuclear de Trillo. Ajá. Creíamos que la contestación debía darse en los lugares donde iba atravesando, como protesta un poco de desobediencia, ¿no? Claro. En esa idea de, bueno, de una lucha antinuclear, ¿no? Yo, en mi vida personal, todas las cosas que vamos hablando tienen la misma hilazón. Sí. Lo vimos sentarse para bloquear el paso del camión, como estar ahora en la alcaldía. Creo que es una apuesta por el bien común. Lo creo sinceramente. Pero en algún momento creo que hubo, porque además lo que suele pasar tardó en pasar no sé cuánto tiempo, el ratón y el gato, pues a nivel del Estado o de quien manejara eso, pues la información no era exactamente... No llegaba como quería llegar. Y aquellos días creo que hubo una capacidad de organizarse, de implicarse con otros grupos y prácticamente todos concluíamos, aunque la persona no realizaba y vinculada simplemente por su propia decisión de protestar, de que desde una resistencia pasiva había que cortar la carretera y, bueno, intentar el bloqueo. El bloqueo. Sabíamos que iba a ser, ¿no? Pero que el bloqueo debía mantenerse. Entonces, lógicamente los antidisturbios llegaron con una fuerza muy superior a lo que era la resistencia, que era totalmente pacífica. Claro. Y bueno, repartieron leña... A todo el mundo. Y mucha gente se vio dañada, yo entre otros. Pero creo que todo el mundo salió reforzado en el sentido de que la oposición pacífica valía la pena. De hecho, de ese movimiento y de otros, algunos surgieron los grupos de no violencia, la oposición de conciencia y ecologistas, y algunos estamos ahora en el Partido Verde defendiendo una serie de valores de ese tipo. Otros cogieron sus otras sanas e injustas reivindicaciones. Pero creo que fue un momento de encuentro de distintas posiciones. Sinergia, ¿verdad? Una energía positiva frente a lo que consideramos y seguimos considerando una energía nociva para el planeta. Estupendo. Al final, estamos hablando de los verdes, hablamos que los valores que también tienes tú personales concuerdan, imagino, por completo con los del partido. Pero a nivel personal, ¿qué es lo que hace en su día a día, Pachi, para llevar a cabo esos valores? Por ejemplo, el reciclaje. Imagino que reciclar, reciclamos. Como reciclamos todos, ¿no? Claro, intentamos hacerlo un poco mejor. A veces hay dudas de dónde... Te forzas, no sé, como un... Ya casi manía, ¿no? Este pequeño cacharro, ¿dónde...? Porque no cuadra en ninguna de ellas. Pero bueno, pues intentar saber lo que compras, saber dónde lo compras, saber a quién compras. Intentar, pues, las compras de proximidad. A veces lo logras, a veces, ¿no? Terminas en cualquier cadena por las prisas o por el ritmo de vida que llevamos. Desde luego, sí evitar todo lo que sean envases innecesarios. Lógicamente, el ahorro de agua y el ahorro de energía. Intentar usar el coche lo mínimo, aunque terminas usándolo. Claro. Pero bueno, siempre desplazamiento se puede. ¿Por qué molesta tu bici? Es que se ha pinchado la rueda o algo. No te vemos con tu bici, ¿eh? Es que lo que tengo es una herida no resuelta. Es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. O sea, que la salud está ahora mismo... Sí. El año pasado tuve una operación que no era demasiado grave, pero sí resultó ser molesta para mi... Para poder ir con tu bici. Para mi deambulación. Y en eso estoy aún solucionando. Y va a hacer un año dentro de... ¿Va a hacer un año? Madre mía. Bueno, esperemos que se solucione prontito. Sí. Y que podamos verte igual con la caneca. Conmigo. Es que eso es. Si no vemos a Pachi con la bici por Villena, no es... Confío que sí. Esto no es Villena. Sin Pachi con su bici es todo. No creo que sea tanto. Pero sí que... Si me lo llevo ahora con un poco de enfado contra mí. Claro. No siento miedo. Eh... ¿Qué otros deportes practicas o has practicado? Bueno, yo en la... En una etapa de joven pues practiqué un tipo de balonmano como algo más arreglado en el sentido de que el ciclo de arreglada mercantil tenía esa división. Sí. Había un grupo mayor, señor, que tenía además cierta fama en Villena. Y luego pues unos más jóvenes pues seguimos un poco el hilo. Y eso duró por unos ricos un par de años. En el fútbol hemos jugado con un buen chiquillo, en la calle, en los grupos del cole, con un par de equipos, pero de forma más bien... En mi caso, patatera. Luego sí que cogí la atención por el letismo, pero no de forma muy buena, pero con el letismo promesa me gustaba ir y correr un poco, pero en el sentido de... Claro. Creo que es el esfuerzo personal. Y después me ha gustado mucho la bicicleta. Ajá. Y ver deporte, esto no sé lo que me ponga. Baloncesto, sobre todo, te vemos ver mucho baloncesto. Sí, me gusta mucho verlo. He jugado un poquito, pero tampoco de manera... En el polideportivo si te buscamos estás viendo baloncesto. Eso sí es así, ¿eh? Y antes lo nombramos cuando trabajé en el centro de rehabilitación de drogodependientes, era el voleibol que tenía. Entonces ahí me aficioné mucho porque además era parte de la terapia y parte del reto, ¿no? Claro. Y ahí jugábamos mucho a voleibol, porque muchas horas ya he superado un poco los procesos de tratamiento y tal, horas más libres era el voleibol que desempeñábamos. Qué bueno. Yo también le cogí cierta afición, pero todo de una forma muy ligera. Nunca ha sido un forofo así estricto de planes de entrenamiento, de coger cosas a rajatabla, sí de superación. Un poquito mejor. Un poquito, claro. De mejorar el saque para mejorar el tiempo de una carrera. De una carrera. Qué bueno. Pues poquito, la verdad es que está siendo una conversación muy amena. Lo estamos... Yo por lo menos lo estoy disfrutando. Estoy aprendiendo un montón de cosas que además no sabía. Y lo que hablamos también, imagino que es lo que no cuentas. O sea que creo que solo nos queda preguntarte un poquito por tu prioridad personal. Imagino que la familia, ¿no? Bueno, la prioridad a veces es desconocida u olvidada. Olvidada, la verdad. No, nunca la olvidas, pero desgraciadamente en una situación como la mía, de estar muy en primera línea de responsabilidad social y política, pues a veces es la familia la que sale perdiendo en este caso. Se resiente. Tony y Javier salen un poco resentidos aunque intentan dedicar todo. Al final dices, dedico todo el tiempo libre que tienes. Pero claro, con el tiempo libre es muy poco. Claro. En términos absolutos puede ser mucho en términos... Bueno, pero como... En términos relativos muchos en términos absolutos. Como se dice, calidad, ¿no? Sí, pues intenta, se intenta. A veces sale bien y a veces sale... Sale... Sale un poco peor. Es una prioridad importante, todo con un joven de 15 años que tiene sus... Sus cosas. Bueno, sus cosas. Claro. Sus complicaciones, sus más y sus menos, sus... La adolescencia para todos ha sido complicada. Sí, sí, sí. O sea que eso, teniendo el apoyo de sus padres, uno lo supera, como se dice. Vamos reforzando todo lo que se puede e intentando disfrutar del encuentro de los tres. Sí. También me han hablado que en el tema, en el ámbito familiar y cuando se junta la familia y demás, eres un poco cocinillas. Me han dicho que te gusta cocinar. Sí, me gusta cocinar. Lo que pasa es que no tengo tiempo. No te da tiempo ya. No te da tiempo ya. A la comida rápida, ¿cuál es la mejor o la más rápida? Sí, cuando... Bueno, en el ámbito familiar también por cierta... Repartir tareas y responsabilidades y evitar que, pues, si nos juntamos, en mi casa somos seis hermanos, ¿no? Cuatro chicos, dos chicas. Porque en el momento que siempre a las chicas la cocina, cuando uno puede, se dispone a ser el responsable. A veces sale bien. Y a veces sale bien. Y luego, en la parte de los postres, me encanta hacer algo cuando puedo. Pero el problema es el tiempo. Porque al final la... Bueno, la gente que entiende de cocinar, lo sabe, las cosas a fuego lento, salen mucho mejor. Lo que necesitas es controlar el tiempo para que todo... Entonces, eso es una pequeña contradicción. Pero, sinceramente, sí que me gusta y me gustaría poder tener hasta más... Más tiempo para poder... Más dedicación para que los libros de cocina que compres lo puedas leer. Para poder utilizar. Tienes el recetario pero ni lo consultas porque, o sea... ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar, por ejemplo? No sé, imagino... A mí me gusta mucho preparar ensaladas de forma así variada. Me gusta mucho cocinar lentejas, que es muy sencillo, pero son tan nutritivas. Pero no todo el mundo sabe hacer unas buenas lentejas. Es un buen cocido, ¿eh? Pero bueno, cuando... Si me dispongo hacia la familia, pues mira, tienes que irte a meter algo en el horno que hunde y que haya para todo el mundo. Haga los gaspachos y el arroz, que sabes que el reparto... En el horno, pues solemos ser 25 o solemos ser la proporción entre la familia, hijos, sobrinos, etc. Entonces hay que buscar un poco algo que hunde más que algo que sea demasiado... Claro. Vale, o sea, Héctor. Yo en los postres, pues nada, hacer tortas, natillas... Qué rico, ¿verdad? No, ahora apetece un montón. Bueno, a mí me apetece siempre un buen postre. ¿Vegetariano? No, vegetariano no. Sí que soy muy de vegetales y, fíjate, así, personalmente lo que hago es no comer mamíferos. Muy bien. Eso sí que lo tengo claro. Muy bien. Pero en la eso, en la niobolacto vegetariano, el obulacto me lo creo y luego sí que como mucho más verdura que otro tipo de comidas. Pero bueno, sí que como ave y como pescado, sí que lo como. Y por último te voy a preguntar un libro. ¿Te estás leyendo un libro actualmente? O en esta falta de tiempo también lo que hace falta es dormir y descansar. Leer, uno de que yo con Dabeli, que es la mujer habitada, acabo de leer, porque lo había leído hace tiempo y me he encontrado en Guatemala y luego, bueno, teniendo la problemática de los problemas centroamericanos y en particular de Nicaragua y sí que lo acabo de releer. Y hay un libro que es de Francisco Javier, que es el que toca yo hacer mi incidencia en el nombre, que más allá de lo religioso que eres, ¿no? Pues es el patrón de las misiones y del turismo y de las migraciones también. Tiene una historia y un libro de corte psicológico que habla más de carácter. Bueno, mi historia ahora estoy leyendo eso. Es un libro complejo, no es un libro así de novela, no. A partir de la vida de aquel gran jesuita, pues marca una serie de líneas y de cosas, bueno. Para poder seguir, de autoayuda, vamos a decirlo, ¿no? De afirmaciones, de cuestionamientos vitales. Claro, porque imagino que cuando... Solo que es algo un poco aburrido, ¿eh? No es el libro de... No es el libro de la mujer, me meto en la fantasía... Son libros que lo que estás diciendo, lees en una época de tu vida y vuelves a releer y son... Los lees, imagino, de una forma totalmente diferente, ¿no? Sí, son... Con toda referencia... Otro punto de vista, desde el crecimiento también personal, ¿no? Perfecto. Eso lo llevo de otra manera. Pues Pachi, me alegro mucho de haber compartido esta entrevista contigo, que los lectores de ahora puedan ver esta faceta más personal. No todo en la vida es política, es una parte muy importante de todas nuestras vidas, ¿no? Poder ayudar desde muchos ámbitos y que conozca a la gente. Pues eso, yo creo que quedarnos un poco con que se pueden ayudar, se puede ayudar y se puede construir una sociedad mejor desde muchos ámbitos. Y... Con eso creo que nos podemos quedar. Y saliendo la implicación de nuestras decisiones, de una compra hasta una papeleta. Todo tiene una gran vinculación. Pues muchísimas gracias, Pachi, por compartir con nosotros. Gracias a vosotros por su trabajo y por todo lo que informáis. Muchísimas gracias. A vosotros. Esta conversión. Te hierarchy. Ta cuenta. Erespesito. $5. Gracias.